Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de la primera de las ciencias de la complejidad que es el caos, la teoría del caos, la ciencia del caos. Descubierta por primera vez en 1963 por Edward Lawrence, un muy importante científico que trabajaba en el MIT en el marco de la meteorología, la meteorología. Como sabemos, la meteorología es una de las dos caras que provienen de la geografía física, cuya contraparte es la climatología. La climatología es el estudio descriptivo de las condiciones ambientales, lluvias, sequías, etc. La meteorología se ocupa de la predicción, la predictibilidad del tiempo, del clima, de la temperatura y demás. Digamos en general que el estudio de la predictibilidad en los años 60, la teoría del caos nace en 1963, es muy importante. Estamos viviendo la guerra fría y el estudio de las condiciones meteorológicas es importante para fines militares. Recordemos, por ejemplo, que cuando el Enola Gay iba a lanzar las bombas atómicas en el 4 y 5 de agosto sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, la segunda bomba se demoró en ser lanzada, uno y dos fue lanzada sobre Nagasaki debido justamente a las dificultades del clima o del medio ambiente en Japón. De suerte que conocer el clima, controlar el clima, predecirlo, tiene una enorme importancia en muchos aspectos, pero de manera puntual, definitivamente en el plano militar. Edward Lawrence trabajaba con un enorme computador. Como sabemos, los primeros computadores eran absolutamente enormes, el ENIAC-1, el ENIAC-2 y demás, gracias a los cuales se hicieron los cálculos computacionales justamente para el desarrollo de todo el proyecto Manhattan. Edward Lawrence, trabajando en el MIT, tenía acceso a uno de estos computadores. Y en el momento, con base en análisis numérico, se da cuenta que muy pequeños cambios imperceptibles numéricamente, por ejemplo, 0,000189, otro cambio imperceptible, 0,0001891 y así sucesivamente tenía efectos totalmente impredecibles. Esos efectos impredecibles materiales, posteriormente se van a llamar justamente la mariposa de Lórez. Lórez publica en 1963 su descubrimiento, ese, justamente el flujo aperiódico, el flujo aperiódico del medio ambiente. En 1964 publica en una revista sueca que se llamaba Telus, un segundo artículo en el que desarrolla las ecuaciones, en el que formula pues las ecuaciones del gran descubrimiento que él había logrado, pero en 1964 no existe internet, no hay bases de datos, internet, ¿cómo se llama? No se han desarrollado suficientemente las redes de colaboración, etcétera. Prácticamente nadie lee, nadie descubre el artículo del 63 de Lórez, el artículo 64, en 1969 escribe un tercer artículo muy importante poniendo de manifiesto eso, el descubrimiento de un fenómeno que podemos determinar como el determinismo aperiódico. ¿Qué sucede? que pasa desconocida la teoría del caos, justamente por las razones, digamos, extracientíficas que mencionamos, ausencia de internet, redes muy limitadas, bases de datos y demás. Es apenas en los años 70, específicamente 75, 78, cuando un investigador francés muy importante, David Rulli descubre los artículos de Edward Lorenz y los da a conocer. Mientras tanto, había una ciencia muy importante que era la termodinámica del no equilibrio, desarrollada puntualmente por Ilia Prigogin en el 77, en 1977, se va a ganar el premio Nobel de química Prigogin. Detrás de Prigogin había dos profesores muy, muy importantes, Dondt, que participa en la conferencia Solvay de 1927. Dondt es profesor de Onsager, Lars Onsager, y Onsager va a ser el profesor de Ilia Prigogin. Esa es la línea directa del descubrimiento de la termodinámica del no equilibrio. De suerte que, académica, colectiva, culturalmente, la primera de las ciencias que nace es la termodinámica del no equilibrio, pero, en realidad, había nacido antes la teoría del caos. El estudio del caos, hacemos una primera observación muy importante. Caos no significa desorden en absoluto, por el contrario, significa la identificación de un fenómeno o de un sistema altamente ordenado, pero que es impredecible. De suerte que el término de caos, que lo acuña Lorenz, ¿cierto?, no tiene nada que ver con el uso del lenguaje común y corriente allá afuera. La teoría del caos, la ciencia del caos, sienta las condiciones para lo que se va a conocer efectivamente como las ciencias de la complejidad. Simultáneamente, en distintos centros e institutos, todos situados en California, en La Joya, en el Laboratorio de los Álamos, en el Instituto Santa Cruz, en la Universidad de San Diego, en California, se vienen creando y desarrollando, a comienzos de los años 80, distintos centros e institutos dedicados a fenómenos y sistemas no lineales. Es apasionante. El estudio del caos es el estudio de la no linealidad. ¿Qué significa la no linealidad? Que un fenómeno, un sistema, un comportamiento, tiene más de una solución posible y debo trabajar con los n números de soluciones posibles. Eso es importante para el conocimiento en complejidad. Los problemas complejos no tienen solución, en el sentido de que tienen más de una solución. Y es indispensable trabajar con los más de unas soluciones disponibles. El estudio del caos nos enseña dos cosas muy importantes en la historia del conocimiento, en la historia de la ciencia. Uno, es posible hacer ciencia sobre fenómenos particulares. Nada más episodico, nada más transitorio o pasajero que el clima, que los vientos, que la lluvia y así sucesivamente. Al día de hoy, estamos en el 20-24, la predicción o la predictibilidad de las condiciones meteorológicas máximo con los mejores computadores se logra a dos semanas. Y cuanto más nos alejamos del presente hacia la una o dos semanas, más imprecisa es la predicción. De suerte que lo que nos enseña el caos son dos cosas. Además, decimos, uno, es importante hacer ciencia de fenómenos particulares. Clásicamente, en toda la historia de la ciencia clásica o moderna, uno, dos, en toda la historia de Occidente, solo se podía hacer ciencia de fenómenos universales. El segundo elemento muy importante es que nos muestra que es imposible predecir. Los científicos no predecimos los fenómenos. Mucho mejor nos damos a una tarea inmensamente más difícil, que es entender el mundo, entender los fenómenos. Y cuando logramos una buena comprensión, entonces, como un producto agregado, podemos predecir. La ciencia clásica moderna, ¿cierto?, nace con una pretensión, predecir los acontecimientos. Y para eso va a desarrollar un lenguaje, el mejor lenguaje que pudo haber desarrollado jamás, que es el cálculo. El cálculo integral, el cálculo infinitesimal, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, etc. Edward Lorenz nos permite aprender que los fenómenos particulares son más importantes. Te descuidas y son, acaso, más importantes que los fenómenos generales o universales. Esto va a ser fundamental también para las ciencias sociales y humanas. Esto va a ser muy importante también para las ciencias de la salud. Uno y dos, que es imposible predecir los fenómenos, debemos poder aceptar un grado de incertidumbre, un grado de indeterminación, un grado de aleatoriedad. El caos no dice que el mundo es impredecible. El caos, lo que significa es que la predicción es buena a corto plazo y cuanto más a corto plazo, mejor. Entonces, se produce una ruptura, un quiebre fantástico, de un lado, con toda la tradición platónico-risotélica, y de otra parte, con lo que en la jerga se denomina toda la tradición cartesiana-newtoniana. Y entonces, tenemos la ciencia del caos, que es cronológicamente la primera de las ciencias de la complejidad. Los fenómenos caóticos, lo que estudian los caotólogos, son fenómenos que podemos identificar muy bien en sus condiciones iniciales. En ese sentido, en las condiciones iniciales, hacen referencia al presente, cualquiera que se hace presente. En ese sentido, técnicamente se dice que el caos es determinista. Pero es aperiódico, porque no es posible anticipar los resultados, las consecuencias, los efectos, los comportamientos de esas condiciones iniciales. Se produce un quiebre, se produce una ruptura, y quiero decirlo, sí, las ciencias de la complejidad son una revolución científica relativamente a lo que clásicamente habíamos aprendido, que era ciencia de generalidades, de tendencias, de procesos, de matrices, de fenómenos generales, y así sucesivamente. Y entonces, lo que podemos identificar, y esa es la contribución puntual de otro científico, que ya mencionábamos, Rüle, David Rüle, identificamos tres clases de atractores. Entonces, ya los fenómenos no se explican en términos de causalidad, tampoco se explican en términos de correlación, sino en términos de atractores. Esos tres atractores son atractores fijos, atractores periódicos, y atractores extraños. El concepto de atractores extraños no es de Lorenz, es de Rüle. Y, como se dice en ciencia, en química, en bacteriología, y muchos otros dominios, ¿cierto? Los dos primeros, atractores fijos, y atractores periódicos, sirven simple y llanamente como grupo de control, porque los que nos interesan son los atractores extraños. Entonces, un fenómeno determinado se explica a partir de una serie de atractores, no de causas, no de correlaciones. Cuando se producen revoluciones científicas, se introducen nuevas semánticas, nuevas formas de ver los fenómenos, nuevas formas de explicar los fenómenos. Un fenómeno se explica a partir de un atractor, pero el comportamiento del atractor, él mismo, es impredecible. Y entonces, el fenómeno tiene esta dinámica o estructura en función del atractor que es irregular o aperiódico. La teoría del caos, ciencia del caos, la primera de las ciencias de la complejidad. A ustedes por su atención, muchas gracias. Semana del Libro 2024 desde abajo. Un encuentro de letras e ideas para un país en cambio. Del 15 al 20 de abril de 2024. Bogotá, Carrera 16, número 3711. No te la pierdas. Más de 220 libros para escoger. Más de 150 autores para leer. Gran promoción, dos por uno. Compre uno y lleve otro de igual o menor valor. Charlas, debates, presentaciones, conferencias y mucho más. Con invitados especiales. Marco Raúl Mejía, investigador y educador. Ahora Isabel Mora, educadora e investigadora. Héctor Arenas, investigador social. Libardo Sarmiento Anzola, filósofo y economista. Filipe Poddevin, escritor. Milson Betancourt, activista y profesor universitario. Jairo Giraldo, profesor universitario. Un evento de Ediciones desde abajo. Lónico La Vida, circa 20 свет follows light. Sonido en Internet. Elizabeth en Internet. El mejor usuario. Bienvenido es, Gracias por tener una nueva Un evento de Ediciones